Finalizar, butaca de gala, cuarta función. Siga con Galavisión, el canal de las estrellas. Siga con Galavisión, el canal de las estrellas. Es tu aliento, Marina. Ese enjuague te deja olor a medicina. Usa Scope para un aliento fresco, con olor a menta. Scope mata gérmenes que causan el mal aliento, como el antiséptico más fuerte. ¡Wow! Tiene menta con chispa. ¿La puedo maquillar ahora? Ahora sí. Usa Scope para un aliento con olor a menta, no a medicina, en dos sabores de menta. ¿Y tú? ¿Quién eres? Eres es la revista para jóvenes con los mejores chismes. Entrevistas exclusivas. También los famosos y su moda. Interesantísimas encuestas y test. Lo último de la música internacional. Los ejercicios de tus artistas. Recibe Eres en tu casa, llamándonos gratis al 1-800-932-9233. Suscripciones con un 30% de descuento. 12 meses por sólo 42 dólares, con 24 números y 5 ediciones especiales. De lunes a viernes, un desfile de variedad con sus artistas favoritos presentando lo mejor del cine mexicano en clásicos del cine. Iniciamos el lunes con la muerte y el misterio que envuelve a un aterrador asesino. El misterioso señor Marquina, con René Cardona. El martes, vamos a divertirnos a una de las ferias más tradicionales de México, con sus peleas de gallos y su alegre mariachi en la Feria de San Marcos. Con el señor del falsete, Miguel Aceves Mejía. El miércoles, diviértase con los problemas de un capitalino al llegar a una provincia que lo hace charro a la fuerza. Con el gallo giro, Luis Aguilar. El jueves, el drama y el terror se apoderan de una mujer. Cuatro horas antes de morir. Con Carmen Montejo. El viernes, su alma rebelde y el coraje que lleva en sus venas lo hacen exclamar, Primero soy mexicano, con Joaquín Pardavé. Alegría y diversión por su televisión, en Galavisión, el canal de las estrellas. Oiga, este tío, mole, pues dicen que soy de los machis, ¿poso de decir? ¿A poco sí? Pues yo me acuerdo de todo lo que dicen y lo que yo digo también. Así es que estoy a su alcance para que se quede para siempre conmigo. A sus órdenes, ¿qué? Ahora, en videocassette, dos piezas de colección con mis clásicos, El Barrendero y Ni Sangre de Arena. Bueno, ¿con quién hablo? En El Barrendero, una de mis últimas películas de a todo color. Usted podrá admirar, La Ciudad de México, bien limpiecita y recuidadita. A ver si dejas en paz a mi carcacha, digo a mi muchacha. Mira nomás, En Ni Sangre de Arena, olé, desempeño magistralmente dos personajes. Está mal que yo se lo diga, pero pues es un poquitita verdad. Ay, Torito, así no me veas feo, pues qué te he hecho, Torito. ¿Qué espera? Dame al 1-800-343-2835 y exige estas dos grandes películas. Con calidad original, garantizado por medio servilleta. A sólo 34.95. Hoy, la divertida comedia ranchera Jalisco nunca pierde. Con las actuaciones estelares de Vicente Fernández y la guapísima Susana Dos Amantes. Una cinta donde hace su juego el odio y el amor. Disfrute esta película, por supuesto, en Butaca de Gala, Cuarta Función. Este domingo es Domingo de Diversión con Verónica Castro y el ritmo norteño de Los Tigres del Norte. Aquí está. Gócelo al finalizar Anabel por Galadición, el canal de las estrellas. Los martes, abajo la tragedia y que viva la comedia. Con los comediantes, disfrute la mejor variedad al concluir Morir para Vivir. En la pantalla de la diversión, Galadición, el canal de las estrellas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!